La salida del aire de Caso Cerrado Edición Estelar ha generado muchas dudas y especulaciones en las redes sociales alrededor del incierto futuro de la doctora en Telemundo. Te contamos en exclusiva qué sucede. Su salida del aire ha generado gran revuelto en las redes sociales entre los seguidores del formato, lo que se evidencia en los cientos de comentarios que han inundado en los últimos días las redes sociales de Ana María. ¿Doctora qué pasó con Caso Cerrado? ¿Por qué ya no dan su programa? ¿O por qué no dieron una explicación de la cancelación del programa? Son solo algunas de las incontables preguntas que ha recibido la doctora en Leyes desde que el espacio dejara de transmitirse y que no han obtenido respuesta, lo que ha aumentado la incertidumbre entre el público sobre el incierto futuro de Caso Cerrado. Tras esto, People en Español se puso en contacto con Telemundo para conocer de primera mano lo que va a suceder tanto con el programa como con la presencia de Ana María en la cadena. Y este fue el comunicado de prensa que nos hicieron llegar en el que se nos confirma que la doctora sigue siendo en parte integral de la familia. Suscríbete a nuestro boletín, Caso Cerrado Edición Estelar entregó temporalmente su espacio de las 7 de la tarde ET Hexatlón, que estrenó el pasado 21 de enero. Ana María Apolo es una personalidad muy querida en la televisión hispana y parte integral de la familia Telemundo. Ella continuará siendo parte de nuestra programación con la edición de Caso Cerrado de las 2 de la tarde ET. Esperamos seguir ofreciéndole a nuestros televidentes muchos más episodios de Caso Cerrado en el 2019, reza el comunicado. People en Español también se puso en contacto con la agencia de relaciones públicas de la doctora, donde no solo se nos confirmó que Ana María sigue siendo parte del talento de la cadena sino que además se nos adelantó que ya se encuentra produciendo nuevos casos. La doctora Apolo sigue siendo parte de la familia Telemundo. En este momento se encuentra grabando Caso Cerrado y produciendo nuevos episodios, se nos aseguró. Punto. Como ven no hay nada que temer sobre el futuro de Ana María Apolo en Telemundo pues la doctora sigue llevando puesta la camiseta de la cadena de habla hispana y ya trabaja en nuevos casos que seguramente verán la luz este año. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!